Bueno, mi nombre es Ana, Ana Carla. Yo vine a verlo a Marcelo el 6 de noviembre del 2015. Vine en un estado de salud complicado, con mucho sobrepeso. Pesaba 134 kilos 200. Y bueno, ahí empecé con el equipo, con Laura y con Caro, que estuvieron ahí, codo a codo, acompañándome y ayudándome. Hasta que llegué a la meta de lograr la cirugía. La verdad, eso se lo autorizó. Yo logré bajar el 10% de mi peso. Y me operé el 27 de junio del 2016. Que ahora en 10 días va a ser un año. Desde ahí a hoy, llevo bajado casi 60 kilos. La verdad que la vida me cambió por completo. Me siento bien, me siento feliz, me siento sana. Hoy puedo ver en el espejo un reflejo que me identifica, que me gusta y que refleja lo que soy. Bueno, la obesidad nos condiciona. Es un envase que no nos representa. Y la verdad que venir acá, encontrarme con este equipo, con Marcelo, Carolina y Laura, fue lo mejor que me pasó. Porque me ayudaron a realmente salir de esa situación. Hoy ya estoy en una etapa de mantenimiento. Es difícil, pero se puede. Los resultados siempre están a la vista. Es hermoso sentirse bien. Y bueno, les quiero decir a todos los que tengan dudas, que consulten. Que lo mejor que pueden hacer, ganan salud, ganan vida. Y van a estar acompañados de un equipo maravilloso. Y bueno, a partir de que me operé, como dije, todo fue felicidad. El descenso de peso, mejoró mi salud. No le tengo más miedo a las sillas de plástico. No le tengo miedo a caminar mucho, a estar todo el tiempo con calor, trampilada. A lo que me diga la gente, porque aunque uno lo crea, duele en los comentarios. Duele la mirada de las personas. Todo eso se revierte. Así que bueno, a todos los que ven en este video y tengan dudas, yo les digo que consulten, que no se van a repetir.